¡Opa! Vamos con Iván Lituma. Buenas noches amigos de Deportes Sin Fútbol. Ahora tendremos una pequeña charlita con Iván Lituma. Esperemos a que se conecte. Vamos a ver. Camarita por aquí. Ivancito Miñaño, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, hermano? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Ahora que estábamos chateando me contaste que estás fuera de la ciudad, ¿no? Sí, estoy en Guayaquil ahora entrenando estos días porque el sábado tengo una competencia en Colombia. Entonces, pedí unas pequeñas vacaciones en el trabajo y vine para acá. Qué bueno, qué bueno. Para hacer una pequeña introducción, Iván Lituma es karateka, cinturón negro. Así, ¿no? En karate. En karate. Sí. Claro, claro. ¿Y qué? ¿De aquí te vas? Una vez que acabes los entrenamientos en Guayaquil, me dices que vas para qué ciudad. Me voy para Bogotá, pero no voy en karate. Voy a participar en Jiu-Jitsu, que es mi segundo deporte que lo tomé desde hace unos dos años. Entonces, me está yendo bien ahí y vamos a probar. Me surge una pequeña duda, Ivancito, con este tema del deporte porque ya considero que tú estás en alto rendimiento ahora y a cinturón negro. ¿Cómo no? Claro. Me parece que también cursas tus estudios universitarios. Sí, estoy ya acabando mis últimas materias en la universidad, la verdad. Se me hizo un poquito larga por el trabajo. Tengo una hija de seis años ya, entonces repartí el tiempo entre todo eso. Y a veces también uno se pega la escapada con los amigos, entonces sí se me hizo un poco más larga, pero espero que ya estos dos últimos ciclos se me acaben rápido. Beley, qué genial. Y justamente de eso te quería preguntar. ¿Cómo es llevar la vida de un deportista de alto rendimiento con el tema de estudio y ahora que me comentas de tu nena con el tema de la familia? Hermano, hay que hacer sacrificios. Ponte ya si quieres estar en alto rendimiento. Alto rendimiento ya tienes que dejar muchas cosas. Tienes que concentrarte a full porque obviamente necesitas descansar. También mi hija necesita su tiempo. Ahora como estoy con pocas materias, es la época en la que más me he concentrado en mí mismo, en mis metas. Claro. Entonces he dejado de salir con amigos, he dejado obviamente los tragos y todo eso, pero todo tiene sus recompensas. Estamos en una ciudad tan linda que es Cuenca y siempre te ofrecen un traguito o cualquier cosa, ¿no? Entonces dejar eso sí es bastante duro, pero ya te acostumbras y bueno, se obtienen los resultados gracias a dejar eso. O sea, ya campeón para el trago ya se dejó. Ya, ya estoy algún tiempo, de hecho, alejadito. Qué bueno, qué bueno, mi hermano. Otro tema. ¿Desde así qué tiempo tú estás ya en karate? Porque me imagino que para que llegues a ser cinturón negro tiene que ser todo un transcurso de tiempo, de pasos, de procesos en el que tú ya llegues a tu nivel más alto. Yo, en el momento tengo ya 28 años y yo empecé a entrenar karate cuando tenía 6. De hecho, estoy entrenando, o sea, obviamente paré cierto tiempo en los que me perdí en mi adolescencia, pero gracias a Dios volví. Y desde ahí no me he despegado del karate ni del deporte. Ahora mejor estoy en una época que considero la mejor de mi vida, la verdad. Por ahí, Sebas Crespo nos dice, el arma lituma. Ese es mi gallo de pelea. Así. Es mi mejor amigo, mi compañero de entrenamiento. Claro, yo también le conocí al Sebas porque me parece que él estaba en el técnico. Sí. El loco Crespo le dicen, pero no el que usa la Coca-Cola, el otro loco. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. O sea, de aquí te vas a Bogotá. ¿Qué día me dices? Me voy mañana con unos amigos de acá de Urdeza. Ya. Nos vamos mañana, llegamos a las 9 de la noche y el sábado estamos compitiendo ya. Perfecto, ya para el sábado la competencia. Y justamente con este viaje que tú vas a hacer me surge otra pequeña duda, mi hermano. Es cómo tú llevas el tema del dinero para tú solventarte todos tus gastos. Los gastos los haces directamente tú con tu trabajo. ¿Hay algún tipo de apoyo de una empresa privada? ¿O tienes apoyo de parte del Ministerio del Deporte? ¿O cómo lo haces? A ver, ahora para el Jiu-Jitsu, de hecho, al comienzo tuve que comenzar a ganar mis competencias con autosustento, obviamente. Pero a medida que iba ganando ya fueron apareciendo pequeñas empresas cuencanas mismo. Obviamente hemos ido cortando lazos a veces, pero ahora esta vez me estoy yendo a Colombia con el apoyo de mi mamá primero. Y son cinco empresas prácticamente de cuenca que me están ayudando y con bastante. Obviamente, ahora sí me voy fresco, fresco ya, sin poner prácticamente de bolsillo. Obviamente me voy tres días, tampoco es que se vaya a gastar mucho, pero ya un viaje en avión ya es gasto, ya la comida, ya estar aquí tres días en Guayaquil. Que me tengo que, yo no me voy a venir acá a andar en bus tampoco. No porque sea niñao, sino porque me roban el kimono, ¿con qué compito? Pero bueno, por ahí me comentaste que estabas pasándote también con tu enamorada, ¿no? Ah, con mi señora. Con tu señora, mil disculpas. Claro, sí, acá por suerte vive ella y pasamos entre Cuenca y Guayaquil, entonces se me hace más fácil acá estar entrenando y ya no gasto en alimentación y en hospedaje acá por lo menos. Y en Colombia no puedo decir lo mismo porque me matan. Claro. Ahí sí que ya no se regresa a Guayaquil. Ya no, ya ni, huelo directo a Cuenca. Mi hermano, otro tema, cuando tú viajas, porque tengo entendido que no es la primera vez que sales del país. No, ya he viajado algunas veces fuera del país. Perfecto. Y cuando tú viajas, ¿ya vas, o sea, desde aquí, desde Cuenca, tú ya vas planificando a dónde vas a llegar, absolutamente todo el itinerario, o es a lo que llegue? No, ya tienes que planificar porque no creo que ir a la de mochilero sirva para estas cosas, porque tienes que estar concentrado, obviamente. Tienes que tener la menor cantidad de problemas en la cabeza como para estar ahí ese rato, qué comeré, dónde voy a dormir, entonces solo tienes que estar, qué voy a hacer en la competencia, cómo voy a estar. Claro. Y ya, porque si no, son demasiadas, son demasiadas cosas en la cabeza, como te digo, y se influyen bastante en la tranquilidad. Claro, y aparte de ahora que te vas a Bogotá, Colombia, ¿a dónde más has viajado tú con anterioridad? En América prácticamente, a bastantes países, no he podido salir de América todavía, todavía no me considero viejo para viajar por el deporte al otro continente, al viejo continente, entonces, ahí le vamos a dar duro para ver cómo nos va. Ya, y yo digo, ha sido bastante sacrificio. Claro que sí, por supuesto. Ahora hay otro tema, con la federación, porque tengo entendido que tú también eres federado. De karate, sí. Sí, y el viaje con la federación, ¿cómo es? Ha ido a sustento a la federación, la verdad, para los viajes por los deportes federados mismo, obviamente. Ya. Entonces, ahí la federación se encarga bastante de los gastos, ¿no? Hay veces que no hay fondos y sí toca dar un apoyo, obviamente, pero de ahí los gastos dentro del país sí hace la federación. Claro. Ajá. Y el tema... El tema de que tú seas federado, ¿tienes que cumplir algún requisito? ¿Hay competencias en las que tú tienes que ganar? ¿O cómo es ese tema? Porque me imagino que, digamos, yo, Pedro, no es que el día de mañana voy a decir, me hago federado de karate. ¿O cómo es? A ver, primero entras en los clubes formativos, obviamente, de la federación, ¿no? Y vos para entrar a la selección de karate o de cualquier otro tienes que, obviamente, tener méritos. Entonces, acá ganas una medalla o tienes un podio o has hecho méritos para entrar, te meten en la selección y te puedes federar, obviamente. Claro. O sea, todo es como que tú vas escalando, vas sumando puntos de acuerdo a las competencias. Claro. Claro. Obviamente, yo no sé nada y entro a la selección no, ¿cómo voy a hacerlo? Igual, a nivel nacional hay un ranking para entrar a la selección nacional, hay un ranking, hay dos rankings, de hecho, dos competencias en las que vas ganando puntos. Y de ahí entran los dos mejores a una selección. Perfecto, perfecto. Ahora, hay otro tema. Antes de que tú entraras a karate, ¿ya estabas en algún otro deporte, practicabas algo con anterioridad o fue directamente siempre karate? Desde los seis años, ñaño, o sea, no creo que haya habido otra cosa. Mi primer amor. ¿Alguien en la familia tuvo algún tipo de influencia o fue directamente? No, ñaño, ¿sabes qué? Yo vivía en el Mercado 3 de Noviembre. Ya. Entonces, era flaquito, blanquito, suquito y era el guagua más maltratado del barrio. Y también me gustaban los Power Rangers. Entonces, alguna vez mi papá vio que me estaban medio queriendo golpear a los guambras y dijo, no, vamos, te llevo a taekwondo en la federación. Y justo no había, no encontramos eso. No encontramos ese deporte y ya vi karate. Y desde ahí me dejó en una colonia vacacional y desde ahí no me despegué. Ya te enganchaste. Ya me enganchó. Ahí perdí los dientes, literalmente. Literalmente. A los nueve años me tumbaron los dientes. Y ahora que te estabas stalkeando y revisándote un poco, no le tomarás a mal, ¿no? La verdad que ya están viéndote ya, calavera, ñaño. Por si acaso a las novias póngaselos a... No, no, mi hermano. Pero veo que... Veo también que tu enamorada, tu señorita, ya es también karateka, ¿no? Ella es cinturón negro de karate. Ah, igual que tú. Sí, claro. Por ahí mismo, por ahí mismo nos encontramos. Chévere. Y entonces me imagino que deben compartir algún tipo de entrenamientos, de consejos. De entrenamientos, claro. De hecho es bastante apoyo para mí. Porque, a ver, desde que nos conocimos, la verdad me he acompañado prácticamente al 80, 90% de las competencias a las que he ido de karate o de jiu-jitsu. Ya. Entonces sí es bonito tener a alguien en una esquina que... Primeramente que no esté con cara de aburrida, que ya sepa lo que es más importante. Porque también para estar todo el día... Que sepa lo que viene. Ojo. Y año, esto es de estar todo el día esperando que pelea alguien y no pelea. Y si no sabes de eso, qué aburrido, ¿no? Yo le he visto a mi papá también a veces ya pelea para irme. Claro. Porque es obvio. Entonces sí, sí, sí aprecio bastante eso. Y sí, sí me ha apoyado bastante ya también para esas cosas. O sea, estoy tranquilo. Estoy estable prácticamente. Entonces no tengo por qué preocuparme y me dedico a mis cosas. Claro, claro. Y para este viaje, ¿te vas en modo solitario o modo pareja? No hubo plata para modo pareja. No hubo plata, claro. No hubo plata. A veces nos toca hacer el sacrificio. Pero bueno, con que sea y se le espere hasta que llegue, todo bien. Claro, igual me voy viernes, sábado, compito y domingo a las 8 de la mañana. Ya estoy aquí y es ida por vuelta a mi viaje. Genial, genial. Otra cosa, me estás diciendo que también practicas Jiu-Jitsu. Entre el karate y el Jiu-Jitsu, o sea, no es la diferencia, sino más bien, ¿cuál es el que más, más, o sea, sacrificio o más deporte más duro es, digamos? A ver, chuta, ambos son durísimos. ¿Cómo le consideras? Así que este es, digas, ñaño, karate, no empiezas por karate, empieza por Jiu-Jitsu, empieza por Jiu-Jitsu y no por karate. Es que no te podría decir, ñaño, porque, o sea, son dos mundos distintos, la verdad. Uno es pelea de pie y otro es pelea de piso. En el karate es un poco más complicado llegar a una selección y todo eso porque es un deporte federado. Es un deporte que ya fue olímpico y todo esto. Entonces, en Jiu-Jitsu no hay una federación de la SUA y de Jiu-Jitsu. Pues no puedes entrar a entrenar gratis esto. Entonces, sí, es un poco más fácil por una parte si tienes los medios necesarios para hacerlo. Pero si no tienes, o sea, es más difícil. En cambio, también es un poco más fácil porque hay una federación, hay donde entrenar a veces con un costo más bajo. Pero no es más fácil porque hay más gente entrenando, ¿entiendes? Es más duro, más duro de llegar al tope. Ambos son duros, pero son diferentes situaciones. Claro. Y ahora, vemos en el que te quieras meter ahí. Pero me imagino que no es que llegas a un club y ya llegó el nuevo, vamos a utilizar el kuchimbolo, ¿o sí? A ver, en el karate antes pasaba eso. Ahora sí somos un poquito más maduros y les enseñamos. Ya. En el Jiu-Jitsu a mí me fue bien desde el comienzo. La gente es muy amable, la verdad es más abierta. Sí, es otro mundo. Es gente que se dedica a hacer algo que le gusta, que paga por ello. Claro. Y ahora, o sea, desde los seis años que tú iniciaste, me imagino que debes tener un club o tienes varios con los que fuiste probando hasta que llegues y digas, bueno, este club ya me sentí como familia, sentí ya no un tema solo pecuniario, sino también la gente se interesa en que uno suba de nivel. Porque de todo hay... Claro, no. Yo en el karate entré en la federación y desde ahí no he salido de la federación. Ya. O sea, solo federado. No me he cambiado. Solo federado toda la vida. Y así, ¿clubs apartes en los que has ido a participar o algo como que tú digas, te recomiendo, hermano, este club o este o este? Ah, te recomiendo el dojo del sur, ñaño. Es un gimnasio que está en el sur de Cuenca. Es el dueño creo que se llama Iván Lituma también. El dojo del sur. Ah, igual que tú, Iván Lituma. Sí, igualito, ñaño. Qué bacán, qué bacán. Sí, hay buenas... Ahora hay nuevas escuelas de karate en Cuenca. En Capulis Pamba está uno de... Fue mi profesor también cuando era jovencito. Ya estoy viejo. Se llama Alex Urgiles. Muy bueno. Y el otro soy yo, pero en combate deportivo y esto, que tengan que... De ahí hay un sinnúmero de academias en Cuenca, ¿no? Claro, de ley. Pero ahora me imagino que para que tú ya puedas impartir una clase de karate, debes tener algún tipo de nivel por sobre la mayoría. ¿Cuál sería ese nivel? ¿O cuál consideras tú que sería ese nivel que tú tienes que ser cinta, no sé? A ver, vos puedes dar clases de lo que quieras, pero ya tener la experiencia para llegar a las personas, para una metodología de enseñanza, se necesita para llegar a las personas, como te estoy diciendo. Yo ya, por ejemplo, yo ya voy a mi sexto año de trabajar en la Federación de la SOAI como entrenador y competidor todavía. Sí, entonces... Para puntualizar con este tema que me dices que tú trabajas ahí, o sea, ya tú, aparte de ser federado, también eres docente. Prácticamente, claro. Yo voy a mi sexto año. Y de ese tema, también te deben remunerar por eso, ¿no es cierto? ¿O cómo es? Perdón. Sí, sí. Soy empleado en la Federación de la SOAI. Tengo mi sueldo básico ahí. Justo con Sebastián, que estaba comentando por ahí, que me ama. Con el Sebas. Sí, con el Sebas. Que es otro loco. Ese loco Crespo, ya digo. Solo le falta la Coca-Cola. Ahora, Ivancito, otro tema. Tú, en los próximos años, ¿qué es lo que esperas? ¿O hasta qué nivel es a tu tope a lo que tú dices? Bueno, yo llego a este nivel, a este punto y le freno. Chuta, hasta que el cuerpo me dé, hermano, la verdad. Amo competir, amo conocer nuevas personas. Siempre he sido amigable y mientras eso me dure, yo creo que voy a seguir de largo. Sí, ya llega un tiempo competitivo en el karate, que sí va a llegar más corto. Mi tiempo competitivo en el karate es más corto que el de Jiu-Jitsu, la verdad. Bueno, pararé ahí, la parte competitiva, pero voy a seguir entrenando karate. Jiu-Jitsu seguirá compitiendo hasta que ya me digan, ya está muy viejito, la verdad. Usted ya no puede, es joven. Ya, señor, deje la silla de ruedas allá. Claro, claro, me imagino. O sea, el tema que tú más te enfocas, ahí ya medio que me perdí. O sea, en lo que tú más eres, digamos, el pro, ¿es en el tema de karate o en el tema de Jiu-Jitsu? Ahora me está yendo bien en el Jiu-Jitsu. El anterior año quedé campeón haciendo unas de karate, me fui a un sudamericano, no me fue tan bien. Estaba entrenando, me dañé la rodilla y no quise saber más del karate por un tiempo. Ahora volví a entrenar y siento que estoy muy bien. De hecho, estoy entrenando a modo Dios, no a modo bestia, a modo bestia. Y estoy preparado para todo. Yo creo que soy bueno en los dos. Yo soy bueno en los dos, entonces, este año sí voy a darle acelerador a las dos cosas. No es que sea mejor en el uno que en el otro, porque... Sino, me imagino que también como son deportes de contacto, artes marciales en todo su sentido, en cierto punto se deben complementar también. Aunque no puedas utilizarle, porque en karate, karate, en una competencia de karate, no creo que puedas utilizar las llaves de Jiu-Jitsu. No, no puedo agarrar. De hecho, en el sudamericano me fui mal por eso, porque comencé a querer hacer una guillotilla en un pana que... que se me metía mucho por debajo, entonces ya me salió el diablo. Pero en el Jiu-Jitsu yo le complementé bastante el karate. De hecho, tengo un muy buen juego de piernas. Y ahí yo hasta ahora quiero complementarle un poco más al karate con el Jiu-Jitsu, la verdad. Pero no hay cómo agarrar mucho en el karate. Claro, claro, claro. Por más de que son deportes de contacto, como ya lo dije, son áreas totalmente diferentes. Claro. La una con la otra. Ahora, lo último, Ivancito, ya para terminar en honor al tiempo. Tú, ¿cómo le dirías a la gente que todavía no se anima? Porque, como sabes, al ser un deporte, tiene contacto, tiene golpe, tiene todo el movimiento medio duro. ¿Cómo le animarías a alguien para que le digas, anímate, entra, no pasa nada? No te vamos a utilizar el cuchibor. No, claro. Compense, hermano. Compense. Tú no aprendes de una a caminar, ¿no es cierto? Aprendes primero a sentarte como bebé, vas gateando. Entonces, es lo mismo. Vos no vas a entrar en el karate y no te vas a decirle el primer día, ya, venga, sácanse la madre. Si no te enseñan primero cómo pararte, a golpear los golpes, los nombres de los golpes, de dónde viene. Y de ahí sí. Obviamente, si quieres pelear, está bien. Si no quieres, pero quieres aprender el arte, es otra cosa. O sea, hay personas que entrenan para desestresarse, para competir, o sea, como hobby y cosas así. No todos vamos al mismo punto, ¿sí? Claro. No todos vamos al mismo punto. Todos sabemos para qué queremos el arte marcial en nuestras vidas. Entonces, eso, no todo es golpe. Yo estuviera más magullado. De hecho, yo tengo más lesiones por el responsable que por la artista marcial. Claro. Entonces, que se animen, que es más lindo. No es tan bonito como dice la página, estar viendo 11 jugadores siempre. Es bonito el fútbol, pero yo prefiero otras cosas que sean más individuales. Claro. Claro. Y justamente con eso, ahora que me he metido en esto, veo tantos deportistas que son, pero, increíbles. Es ninguno diferente, ¿no? En deportes que no son fútbol, hermano, y deberían, para mí, desde mi punto de vista, tener mucho más apoyo de parte del gobierno, de parte de la empresa pública, de la empresa privada, de absolutamente todos. Claro que sí. Esperemos, pues, que se pongan las pilas y comiencen a apoyar más, porque sí sacamos bastante la cara. Yo creo que nos merecemos por nuestras horas de trabajo, horas de lágrimas, el sudor, las lesiones. Unos se sacan la madre y sería bonito que comiencen a apoyar más, que se den cuenta, que se den cuenta de lo que se están perdiendo, la verdad. Porque uno puede decir, yo le apoyé a ese man, mira dónde está. Yo le apoyé cuando era así. Claro, cuando nadie le conocía, y ahora vean. Cuando nadie le conocía. Claro. Y en el saludo. Totalmente de acuerdo, Ivancito. Y ya, y con esto me despido. Gracias, por bien. Te agradezco mucho. Nuevamente ya le veremos a Iván Lituma, karateka, cinturón negro. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Un abrazo. Que te vayan. Igualmente. Buenas noches con todo y suerte en este torneo del fin de semana. Chao. Chao, chao. Chao.